Apaguen la luz Te acompañaremos todita la noche, viva la alegría Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar saca las botellas, pa' ver que es lo que nos vas a invitar Y como dijo Tacho, no más que no vaya a ser muy fino Porque si me llega a gustar, luego con que lo compro En el corazón, con el corazón, en los corazones Felicitación, felicitación, felicitaciones Que vivas rodeado de todos los tuyos muchos, muchos años Libre de las penas y de los dolores y los desengaños Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere Tomar saca las botellas, pa' ver que es lo que nos vas a invitar Y aprendan la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Siempre tan feliz, siempre tan feliz, con tu buena suerte Hoy en la mañana te trajimos flores con las mañanitas Ahora vas a darnos algún agasajo con las nochecitas Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca las botellas, pa' ver que es lo que nos vas a invitar Saca las botellas, pa' ver que es lo que nos vas a invitar Gracias por ver el video.